El Parlamento Europeo critica con dureza la falta de solidaridad del Reino Unido. La decisión de David Cameron de quedarse fuera del tratado dirigido a salvar el euro no deja de provocar reacciones. Algunos europarlamentarios han llegado a preguntar abiertamente por el papel en que queda el Reino Unido en el futuro de la Unión Europea. Debido a que el tratado va a estar completamente fuera del marco de la Unión Europea, no vamos a tener margen de maniobra. Lo que Cameron ha logrado es construir un directorio franco-alemán. En la City de Londres los sentimientos son encontrados. Por un lado se teme que la decisión de Cameron aísle al corazón financiero europeo, pero también se ve con refelo las medidas a debate en Bruselas. Ciertamente un impuesto a las transacciones que cubra a toda la Unión Europea, pero no al resto del mundo, sin duda sería una desventaja para Londres. Una situación de desventaja mayor que para otros grandes centros financieros del mundo. Simplemente por eso la City está cómoda con la decisión tomada por Cameron. El veto de Cameron no puede proteger a la City de las nuevas regulaciones, pero sí puede hacer que los intentos de la Unión para estabilizar el euro sean menos eficaces. Solo el tiempo dirá cuáles son las verdaderas implicaciones de la decisión del primer ministro, tanto en casa como en la Unión Europea. Ali Shaykh al-Islami, Euronews, London.